para que se investigue y se aclare si la Comisión de Garantías de Galicia hubiera vulnerado esos derechos y libertades de los militantes. Además, pide su restablecimiento como militante de Izquierda Unida. Y hoy en nuestra sección del Consejo Informa les hablamos de la campaña de control de gaviotas que pone en marcha la Concejalía de Medio Ambiente. O Consello de Ferrol a través da Concejalía de Medio Ambiente pone en marcha a campaña integral de control poboacional da gaibota patia amarela do estornino pinto e da pomba doméstica. O goberno local justifica a necesidad de activar esta campaña gratuita para os cidadans debido aos problemas e molestias que acarrea a poboación de ferrol a presencia destas tres aves que exeneran ruido excesivo, malos olores ou estragan os edificios de importante valor histórico artístico. Un equipo multidisciplinar da empresa, Locu Sabis, levará a cabo o plan estratégico co elaboración dun censo poboacional, a creación dun servicio de atención cidadá e un control de nidos. O Consello vende habilitar o teléfono 981 41 60 para que os veciños poidan denunciar estas molestias, un servicio que funciona de lunsa benres en horario de nove a dúas da tarde. A campaña do 2009 pechouse coa revisión duns 880 tellados de unhas 280 solicitudes veciñais reclamando este servicio. Pues ya saben, se ustedes son vecinos de ferrol y tienen problemas con estas aves, tienen ese número a su disposición, el 981 94 41 60, un teléfono en el que de lunes a viernes en horario de nueve a dos de la tarde les atenderán para realizar esa campaña de control completamente gratuita. Vamos a hablarles ahora del tiempo, aunque también tenemos que decirles que pocas novedades porque de nuevo parece que en la jornada de mañana tendremos que dejar a mano el paraguas. Para mañana se esperan cielos cubiertos y algunas precipitaciones que caerán más probablemente en el tercio norte y en las zonas altas. Las temperaturas permanecerán invariables o podrán descender de manera puntual. Los vientos soplarán de componente norte entre flojos y moderados. Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en la primera mitad del día en ferrol, temperaturas mínimas y ligero descenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará moderado del noroeste durante todo el día. Recordamos a continuación en titulares lo más destacado del día. El PP insta al Gobierno local a que solicite un nuevo informe sobre el aparcamiento de la Plaza de Armas. Los populares insisten en que es necesario un parking de 400 plazas. Izquierda Unida exige al Gobierno que explique por qué no cumplió los acuerdos pactados en los presupuestos del 2009. Yolanda Díaz solicita que se mantengan como mínimo las inversiones del ejercicio anterior. Seis de cada cien gallegos tienen fibromialgia. En el Día Mundial de esta enfermedad los afectados piden una cobertura sanitaria integral. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Regresamos mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Pueden seguirnos en nuestra página web www.tvferrol.es. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!